Sean bienvenidos amigos en este vídeo de su canal El Salvador en el Campo le vamos a mostrar un lote de burros que está disponible siempre en Finca La Casona, incluso van a ver una burrita preñada por si les interesa así es que está interesante el vídeo, los dejo para que lo vean y si les interesa pues comuníquense conmigo, con Don Agustín Martínez o con Cristian ahí por cualquier cosa, pongan su comentario ahí en la caja para poderles atender esta es la que está preñadita ya palpada con seguridad que está preñada ah 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 palpada ya, con seguridad que está preñada. ¡Ah!